La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Identidad psicológica. En este preciso instante yo estoy en vigilia, estoy despierto. No estoy en un estado inconsciente de sueño. No estoy dormido. Pero yo quiero llegar a otro estado, hermanos y hermanas. De una vigilia sobrenatural. De una conciencia sobrenatural. De una conciencia de mi esencia. Eso es lo que buscamos, hermanos y hermanas, en esta escuelita de espiritualidad. La conciencia de la esencia. O bien la conexión con la esencia. La certeza de la esencia. Hay tres nombres más para esta conciencia filial. La identidad sobrenatural. Mi verdad eterna. Y finalmente mi yo soy trascendente. Hermanos y hermanas, esta es la urgencia número uno. Esta es la prioridad número uno de un ser humano que cree en Dios. Llegar a este estado sublime de conciencia. A este estado perfecto que se llama iluminación, santidad. Es la conciencia de que somos hijos de Dios. La certeza de que somos hijos de Dios. El yo soy el que soy, el eterno, el existente, el todopoderoso, el amor, la paz, la belleza. Ese ser es mi papá y me ama incondicionalmente. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Si queremos real y verdaderamente acelerar la historia. Provocar un gran salto cualitativo en el devenir de esta historia nuestra, en este siglo XXI. Y aquí la forma de hacerlo, hermanos y hermanas, necesitamos hombres y mujeres iluminados. Hombres y mujeres en un estado de santidad. Hombres y mujeres despiertos, despiertas. Que reproduzcan al nuevo Adán, Jesús de Nazaret. La nueva Eva, María Santísima. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia. Busquemos, busquemos. Utilicemos los medios que Papá Dios nos ha dado para llegar a este estado sublime de conciencia. La ejaculatoria, día y noche, Abba bendito y alabado. La meditación, meditar, meditar, meditar. Dios es mi padre y me ama. Yo soy hijo de Dios. Dios es mi padre y me ama. Yo soy hijo de Dios. Abba bendito y alabado. Y lo más importante, hermanos y hermanas, para acceder a este estado sublime de conciencia. La praxis, la práctica de la filiación divina. Que sabemos, consiste en un estado alerta de conciencia por vivir el Evangelio de Jesús. Las bienaventuranzas, el amor incondicional, el perdón, la simplicidad. El servicio a los demás, la conciencia kenótica, es decir, la conciencia de que somos esclavos y existimos para lavar los pies a los demás. La pureza, la mansedumbre, la oración, la intimidad orante. La práctica de la filiación divina, hermanos y hermanas, es el mejor medio para acceder a este nivel superior de conciencia que estamos buscando. La conciencia de que somos hijos de Dios, la conciencia de nuestra esencia, de nuestra verdad eterna, de nuestra identidad sobrenatural y la conciencia de nuestro yo soy trascendente. Soy hijo de Dios, la mujer hija de Dios. Bien, hermanos y hermanas, la Biblia es el libro de los libros. La Biblia nos ilumina. La Biblia es la palabra de Dios dirigida a la humanidad. Eso es la Biblia. La palabra del yo soy el que soy, la palabra del existente, del verdadero, la palabra de Dios dirigida a la humanidad. El Salmo 56, el verso 13, nos dice, cumpliré, oh Dios, los votos que te hice, sacrificios te ofreceré de acción de gracias. Qué hermoso, qué belleza, hermanos y hermanas. Verso 11, Salmo 56. Cumpliré, oh Dios, los votos que te hice. El voto es un compromiso vinculante, serio, que se hace con Dios. Los religiosos hacemos tres votos. Vivir en pobreza, pobreza material y más importante aún, la pobreza espiritual. Hacemos el voto de obedecer, obedecer a Dios y obedecer a la iglesia, a sus superiores y superioras. Y el tercer voto que hacemos los religiosos es el voto de castidad. Vivir mi sexualidad como una consagración a Dios. Una consagración a Dios sin jamás tocar el cuerpo femenino, en el caso del hombre, buscando la satisfacción del apetito sexual. Hacemos este voto de castidad. Pero claro, esto implica muchas cosas. No podemos buscar, por ejemplo, ningún autoestímulo sexual. Nada de eso. De nosotros, los religiosos, hacemos dos, tres votos a Dios. De ser pobres, castos y obedientes. El voto, hermanos y hermanas, que hacen los casados. El voto de la fidelidad en el matrimonio. La fidelidad. Ser fiel al esposo. Ser fiel al esposo. Votos. Dios. Cumpliré, oh Dios, los votos que te hice. Y en este sentido, hermanos y hermanas, cómo no hablar, por ejemplo, del bautismo. El compromiso vinculante que hacemos en el bautismo. De vivir nuestros seres hijos de Dios. En obediencia a Dios. En el amor a Dios. En el temor de Dios. Cumpliré, hermanos y hermanas. Esforcémonos en cumplir, digamos, el voto fundamental de un cristiano. Es el bautismo. La filiación divina. Y aquí está todo, hermanos y hermanas. Nos comprometemos con Dios. Amarlo. Dios es nuestro papá. Nos adota como hijos e hijas. Vivamos este voto. Para poder vivir con radicalidad todos los votos que hacemos a Dios en el decurso de nuestras vidas. Los votos que te hice, sacrificios te ofreceré de acción de gracias. Alabemos a Dios. Bendigamos a Dios. Démosle gracias. Permanentemente a Dios, hermanos y hermanas. Y hay una profundísima acción de gracias. Que brota. Esta acción de gracias, hermanos y hermanas, brota plenamente. Precisamente cuando llegamos a la conciencia filial. ¿Cuál es el contenido de esta acción de gracia? Amado, eterno y adorado Padre. Gracias por haberme creado para hacerme tu hijo. Es algo que brota, hermanos y hermanas, es algo que brota, hermanos y hermanas, de lo más hondo del corazón. Y es una acción de gracias. Y es una acción de gracias permanente. Amado, eterno y adorado Padre. Gracias por haberme creado para hacerme tu hijo. Le doy gracias al Padre por la creación, pero sobre todo por el para qué de la creación. Para hacerme mi hijo de Dios. Estoy permanente, hermanos y hermanas. Adoremos al Hijo Eterno del Padre que está con nosotros en la hostia consagrada. Jesús. Que precisamente, hermanos y hermanas, ha bajado del cielo para hacernos hijos de Dios. Jesús, el Verbo del Padre, deja la eternidad dichosa con su Padre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente. Que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Señor, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío 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 Jesús. Amén. 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 Amén.